Vamos a calcular el siguiente límite, observa que en la expresión tenemos que el límite es cuando x tiende a 0 del cociente y en el numerador tienes el seno cuadrado de x y en el denominador coseno de x menos 1. Si evaluamos el límite, es decir, si colocamos 0 donde está la variable tendríamos el seno cuadrado de 0 y en el denominador tendríamos el coseno de 0 y a eso hay que restarle 1. Resulta que el seno de 0 es igual a 0 y si lo elevas al cuadrado sigue siendo 0. Por lo tanto en el denominador tienes un 0. En el denominador coseno de 0 es igual a 1 y si a ese 1 le restas el otro 1 te va a dar en el denominador un 0 y por lo tanto tienes aquí una indeterminación. Tenemos que eliminar en ese caso esta indeterminación para poder tener el resultado de este límite. Ahora, el mecanismo que vamos a usar en este caso es la multiplicación de la conjugada del denominador. Estamos acostumbrados a hablar de conjugadas cuando hay raíces presentes, pero en el caso de trigonometría nos sirve la conjugada porque vamos a construir una identidad trigonométrica. Observa en este caso que si colocamos la conjugada, allí tendríamos el límite cuando x tiende a 0 de la expresión normal, es decir, la expresión inicial que tenemos y a eso hay que multiplicarla tanto numerador y denominador por la conjugada del denominador. Sería la misma expresión solo que va a tener un más en el medio. Observa que sería coseno de x más 1 tanto en el numerador como en el denominador. En el denominador tienes la suma por la diferencia y recuerda que cuando tienes ese producto notable, la suma por la diferencia o viceversa, porque el orden de los factores no altera el producto, se escribe como la diferencia de los cuadrados de los dos números. Es decir, que aquí en el denominador lo puedes reescribir de la siguiente manera. Quedándote en este caso, límite cuando x tiende a 0, en el numerador va a quedar lo mismo, pero en el denominador tendrías el primer término al cuadrado que sería el coseno al cuadrado de x menos el segundo término al cuadrado que es 1 al cuadrado pero 1 al cuadrado es igual a 1. Mientras que en el numerador tendrías el seno al cuadrado de x que multiplica al coseno de x más 1. Ahora, nos podemos olvidar del producto notable y observa que en el denominador tienes algo que se parece a una identidad trigonométrica. ¿Recuerdas la identidad que nos decía que el seno al cuadrado más el coseno al cuadrado y el seno al cuadrado sería de un ángulo en específico, más el coseno al cuadrado del ángulo en específico era igual a 1? Bueno, si tú pasas el coseno al cuadrado restando hacia la derecha, te va a quedar que el seno al cuadrado de cualquier expresión que para nosotros en este caso va a ser x, es igual a 1 menos el coseno al cuadrado de x. Y observa que aquí está al revés. Si tú escribes aquí esto al revés, es decir, el 1 que aquí está negativo, aquí está positivo, y el coseno que aquí está positivo, aquí está negativo, significa que allí tú estás teniendo lo siguiente. Como esto está al revés, coseno cuadrado de x menos 1, aquí de este lado, tú vas a tener lo opuesto también, que sería menos el seno al cuadrado de x. Al final, lo que hicimos fue multiplicar por menos 1 ambos lados para obtener esta expresión. Y detalla que si sustituimos aquí el seno al cuadrado de x negativo, te va a quedar al final una expresión factorizada y sería entonces aquí menos seno al cuadrado de x. En el numerador el seno al cuadrado de x está multiplicando y por ello lo puedes cancelar con el del denominador, quedándote el negativo aquí del denominador que se lo vamos a colocar arriba. Y sería la siguiente expresión, el límite cuando x tiende a cero de menos el coseno de x más 1. Y resulta que ahora cuando tú evalúas x cuando tiende a cero aquí, el coseno de cero le vas a sumar un 1, pero todo esto tiene un menos aquí enfrente. Resulta que el coseno de cero es 1 y si a ese 1 tú le sumas el otro 1, te queda un 2 y con el menos de afuera, te da como resultado menos 2. Observa que eliminamos la indeterminación al hacer la conjugada, al construir el seno al cuadrado que cancela el valor de arriba y el resultado de nuestro límite sencillamente es un menos 2. Significa que cuando x tiende a cero de toda esta expresión, el límite tiende a menos 2.